Este que ya es posible instalar Windows 11 sobre la Surface Duo 2, Edge comienza a probar su esperado modo táctil, ya está disponible a las Power Toys en la versión 0.64, llega Windows 11 Studio Effects al panel de configuración, ya están disponibles nuevas actualizaciones acumulativas del mes de noviembre para Windows 11 y Windows 10 y ojo porque Microsoft introduce ahora anuncios en el menú de inicio y con esto se vuelve el sistema cada vez más molesto, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar este video he traído a ustedes gracias a CDK Offer, sí, estamos iniciando ya en noviembre y tienen magníficas licencias para todos ustedes Así es que pueden disfrutar de cualquiera de ellas para Windows 10, Windows 11, Office 2021, toda clase de combos entre Windows 10 y Windows 11 Así es que ojo porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo MTS20 abajo ahí en la descripción, lo aplicas y tienen las formas de pago ahí que son completamente fáciles y sencillas Así es que todo esto te lleva hasta el User Center donde puedes ubicarte ahí tu licencia, todos los datos de tu compra y de esta manera aplicarlo en tu sistema Sí, teniendo un sistema completamente genuino, original con una licencia que la has adquirido en un portal que es de confianza CDK Offer Así es que licencias exclusivas, gangas totales, código de descuento abajo en la descripción Sí, dicho esto vamos a comenzar ¿Qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable en la sección denominada como Windows News Vámonos al grano porque ojo ya es posible instalar Windows 11 sobre la Surface Duo 2 Y es que Gustavo Monk sigue avanzando en su proyecto de llevar Windows 11 a la Surface Duo 2 Tal como lo hizo con la Surface Duo original La experiencia del developer francés le ha llevado a lanzar en tan solo un mes la primera versión pública con las herramientas necesarias Mouse anuncia en su cuenta de Twitter que ha liberado la UEFI y los drivers necesarios para arrancar Windows 11 sobre la Surface Duo 2 Tanto el software como las instrucciones están ya públicas en el repositorio de G-Hood Por lo que podremos verificar de primera mano todo lo que estamos instalando sobre el dispositivo Así es que te voy a estar dejando todo lo referente a este proyecto abajo ahí en la descripción Por otra parte Edge comienza a probar su esperado modo táctil Y es que hace tiempo que Microsoft está trabajando en tratar de alcanzar la dualidad entre PC y tablet Y el objetivo pasa por disponer de un modo táctil siempre disponible para cuando lo queramos utilizar El gigante de software ha presentado recientemente una barra de tareas compacta y optimizada para tablets para los dispositivos de Windows 11 22 H2 lo que demuestra su compromiso de hacer que Windows está más optimizado para el uso táctil Windows no es el único que se beneficia de los esfuerzos táctiles de Microsoft y Microsoft Edge comienza a llevar las pruebas de su esperado modo táctil Y sí, gracias a Leo Varela hemos podido saber que Microsoft está probando actualmente un nuevo modo táctil para el navegador Con el propósito de hacer que el navegador esté más optimizado para dispositivos táctiles como el Microsoft Surface Pro Aunque algunas partes de la interfaz de Edge ya están bien optimizadas para dispositivos táctiles Esta es la primera vez que vemos una interfaz de usuario dedicada a diseñada para funcionar sobre todo en esta clase de dispositivos Así es que al activar el modo táctil todos los elementos del navegador se hacen ligeramente más grandes según la descripción de la función Obviamente el tamaño de los elementos del navegador como los botones y las pestañas aumentan al activarlo Y vamos a destacar que ya está disponible la nueva actualización de las Power Toys es la versión 0.64 Llega con dos nuevas funciones que, ojo, ya las puedes descargar desde el repositorio de G-Hook Nueva utilidad de FileLogMig que permite ver qué procesos están utilizando actualmente los archivos seleccionados La nueva utilidad HotFileEditor permite editar el archivo de host de un editor UI Y se ha añadido una advertencia sobre la eliminación del silenciamiento de las videoconferencias en el futuro De hecho hay problemas, pero eso te lo voy a estar dejando en un resumen que ha elaborado Windows Central Sobre esta nueva actualización de las Power Toys Y el día de ayer se lanzó nuevas compilaciones para el canal Beta Esta es la Wii 22621.885 y la 22623.885 Recordemos, una es de nuevas funciones activadas, otra nuevas funciones desactivadas por defecto Y entre las novedades más destacables es el acceso a los efectos de Windows Studio desde la configuración rápida Y es que ahora se puede acceder a los efectos de Windows Studio directamente desde configuración rápida En la barra de tareas para los dispositivos que tienen una unidad de procesamiento neutral Compatible, esto hace que sea más rápido y fácil habilitar y configurar los efectos de cámara También los efectos de audio Así es que podemos obtener todo esto ya en la última compilación para el canal Beta También las recomendaciones de energía Están comenzando a implementar las recomendaciones de energía Desde la configuración, el sistema, energía y batería Recomendaciones de energía Y ahí puedes revisar y aplicar recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de tu PC Y bueno, vista ampliada de los widgets que llega también con esta nueva versión También puedes utilizar el botón de expandir y contraer en la esquina superior derecha del tablero Junto al botón de añadir widgets Y bueno, de ahí en fuera otros cambios en manejo de sistema, entradas, correcciones Que bueno, eso no es muy destacable Pero de igual manera, el blog oficial de Windows Insider ya lo sabes ahí en descripción Y ahora vamos a destacar que el día de ayer 8 de noviembre de 2022 fue martes de parche Y eso quiere decir que hay nuevas actualizaciones acumulativas para Windows 10 y Windows 11 Para Windows 10 recibieron el parche el KB501.99.80 Que ya lo pueden encontrar vía Windows Update O también la actualización sin instaladores a partir del catálogo de Windows Va a estar abajo ahí en la descripción Soluciona un problema que afecta al explorador de archivos Que no se pueden localizar las carpetas Soluciona los problemas de seguridad del sistema operativo Obviamente la mitigación a toda clase de vulnerabilidades Esta actualización de seguridad incluye mejores que forman parte de la actualización La KB501.84.96 Y bueno, que fue publicada el 25 de octubre Soluciona un problema que afecta prácticamente a todos los errores que se presentan Con el explorador de archivos Actualización de pilas de mantenimiento Y de momento prácticamente contiene todo en referencia a las últimas vulnerabilidades No hay demasiado a destacar También con respecto a Windows 10 Ellos recibieron la KB501.99.59 Y bueno, prácticamente de igual manera Viene a corregir vulnerabilidades Viene a solucionar problemas que afectan a herramientas Por ejemplo, de lazo en un programa de edición de gráficos También ahí Microsoft soluciona un problema por el cual el sistema operativo Dejaba responder eventualmente Cuando no podía ejecutar ningún proceso en ejecución También Microsoft es consciente de un problema En el que Wander podría cerrarse inesperadamente Eso de hecho está enmarcado en esta actualización Afortunadamente Microsoft ya trabaja en la solución Y muy probablemente la lance en la próxima semana Y bueno, esta actualización también podría eliminar Microsoft Legacy Pero Chromium Edge no se instalará Como resultado es posible que tu dispositivo tenga acceso A ningún navegador web Al menos que habilites Internet Explorer O instales un navegador de terceros como Chrome Así es que, pues mira, ya de momento Esto es lo nuevo y lo corregido por parte de las actualizaciones acumulativas Tanto para Windows 10 como para Windows 11 Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de que Microsoft ya está trayendo ahora anuncios a Windows 11 Si, algo completamente molesto y es que Windows 11 podría obtener más anuncios y ventanas emergentes Según las nuevas características que fueron detectadas en las compilaciones de vista previa Si bien los nuevos anuncios que estamos viendo se encuentran actualmente en pruebas para el sistema operativo Es probable que eventualmente comiencen a aparecer en las compilaciones de producción En las últimas compilaciones Microsoft está probando una serie de cambios menores y cambios importantes Incluidos anuncios y esta clase de ventanas emergentes Y bueno, hay que destacar que los anuncios son visibles en el control flotante de la sesión Es decir, en el menú que permite acceder a opciones como bloquear o cerrar sesión Verás recomendaciones de cuentas de OneDrive y Microsoft Incluidas las alertas de cómo hacer una copia de seguridad de tus archivos Regístrate para obtener una cuenta de Microsoft Completa tu perfil cuando hagas clic en ese icono Los funcionarios de Microsoft justificaron estos nuevos anuncios de OneDrive Dentro del menú inicio como insignias que son útiles para los usuarios que son prácticamente novatos Pero estos son claramente anuncios No nos quieran engañar, son anuncios Lo que es más molesto es que el anuncio aparece junto a botones importantes Es decir, cerrar sesión, reiniciar o apagar En un comunicado, Microsoft confirmó que está probando una serie de cambios para el menú inicio Incluido un cambio en el que los usuarios podrían ver insignias en su perfil de usuario Que les notifican que se deben tomar ciertas acciones Por supuesto, los principiantes pueden encontrar útiles estos anuncios en varios contextos Pero es muy claro que son meramente anuncios porque quieren que utilicemos todas sus funciones Los usuarios expertos en tecnología no encontrarán útiles estas promociones Obviamente en OneDrive Y nadie quiere los consejos adicionales que flotan en el sistema operativo El problema es que Windows 11 no viene con ninguna opción para deshabilitar Todas estas clases de anuncios en el sistema Y Microsoft, como he dicho, todavía está probando esto con un grupo selecto de usuarios Por lo que podría cambiar y probablemente lo hará en función de los comentarios Y las críticas que esté recibiendo de la propia comunidad Así es que déjame saber qué opinas acerca de que tu sistema operativo preferido Esté teniendo y esté cargado de tremendos anuncios Así es que nada, yo hasta aquí me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activa la campanita de las notificaciones Nos veremos hasta la próxima Más traductos fuera Y... ¡Sau!